Parodia animación de Naruto En realidad, Naruto siempre fue así O no, no lo sé, vamos a ver Que por cierto, es un fatdub de Stad No me acuerdo de su nombre, pero bueno, tenéis los links en la descripción Como siempre, vamos a ver Venga cariño, tú puedes, tú puedes con ello Nacimiento de Naruto ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ah, esa mano! ¡Tienes mi esposa! ¡Tienes mi esposa! ¡Oh, sí, dale! ¿Qué es esto? Lo tengo Le acaba de dar un puñetazo para que salga Naruto ¿Es normal que tengan pelo nada más nacer? No, no es normal ¿Ha dicho que sea tan feo? No ha dicho que sea tan feo, ¿no? Esa mano asquerosa que sale ahí ¿Qué estoy viendo? ¡Oh, Dios! ¡Menos mal que no estás herido! He puesto una bomba a él ¿Cómo? They survived Sobrevivieron Por fin es hora de liberar al zorro de nueve colas Va a dolerte un poco El nacimiento de Naruto y cuando se descubre todo esto Es Top sad moments del anime cuando salvan a Naruto Spoiler Ojo al zorro Ojo a Kurama ¡Chua! 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 Bueno, no te vuelvas lucky Oye, ¿qué es lo que has hecho, Papu? Soy un poquito travieso No, Papu, tú eres estúpido Tanto tú como tu máscara esa que tienes ahí Que parece una... Y no sabe que es... Tobito Eres imbécil No hace más que robar niños Es que... ¡Bah! Es perfecto Esa es la verdadera cara Y el cuarto Pokage Sí ¿Qué pasa? ¿Pero qué le pasa a Cusina? Era el sapo Era el sapo No tú No tú No tú No tú No tú Vale, pégame ¿Qué estás esperando, tonto? Estoy aquí Está muy bien la... Pégame El doblaje Pégame Pégame, 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 pégame Pégame, pégame, pégame ¿Qué cojones haces? El bebesito quiere un biberón Go, go, gaca Mira Un pájaro con la tula más grande que todas las pibas y pibes juntos del mundo te está mirando ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Oh, mierda! Me voy de aquí ¡Hemos ganado! ¿Y no le va a hacer el racing gun? Joder, Cusina solo chía y chía Y ahora, zorrito, puedes meterte de nuevo dentro de mi esposa ¡Esposa! ¿Cómo? ¿No quieres? ¡Chua! ¿Es porque últimamente no para de engordar? ¡Chua! Bueno, supongo que todo lo que ella comía lo compartiría contigo al menos, ¿no? ¡Chua! ¡Chua! Bueno, pues si no quieres estar dentro de mi esposa No sé qué estoy viendo, de verdad, no entiendo Habrá que buscar otro recipiente ¿En qué momento he llegado a reaccionar a esta parodia extraña de Naruto? ¿Cómo? ¿Quieres meter esa cosa tan grande dentro de ese gusano tan pequeño? ¡Un gusano ninja! Creo que no va a funcionar ¿En serio quieres meter ese gran zorro en ese zorro? ¿Qué? Oye, ¿quieres meterte en esa zorra? ¡No! Pues no quiere ¡Oh! ¿Y qué tal si te metemos dentro de nuestro bebé? Sí que es verdad que nunca ha salido de un zorro Será un bebé muy zorro Normal en Naruto ¡Decidido! ¡Vas a entrar dentro de nuestro erótico y sensual bebé! ¡Chua! ¡Chua! A Kurama le gustan los doritos ¡Le encantan los doritos! ¡Ay! ¡No! Bueno, acabemos con esto ya ¡Qué inesperado! ¡Qué inesperado! Todo chupado ¡Bien! ¡Lo conseguimos! Como si fuera un juguete ¡Oh! ¡Minato! ¿Qué pasó? He metido al zorro De nueve colas Dentro de mi hijo ¿Qué coño has hecho eso? ¡Pajarito! Solo piensa Cuando él crezca Y sea sanote y sensual Se enfrentará a los más malos del mundo Y con su zorro de nueve colas Los reventará con esos bracitos ¿Habéis visto la teoría De que el tercer jokaga Es el culpable De todo lo que le pasa a Naruto? ¡Eso está muy mal! ¡Pero cómo se llama! ¡Su nombre es! ¡Juampis apesta! Nada, son muy falsos los dos ¡Espera! ¡Como esas cosas redondas de ramen! ¡Oh, un Naruto! ¡Sí! ¡Vale! ¡Pero eso es muy real! Tres puntos Se expresa con la cinta ¡Eso está guay! ¡Es como si llamo a mi hijo Mazorca! ¡Oh! ¡O a mi hija Nuggets de pollo! ¡Es verdad! ¡Estás jodidamente loco! ¡Por favor, sensei! Nuggets de pollo Uzumaki ¡Me prometas! ¡Que vas a hacer todo lo posible! Croquetas Uzumaki Mejor ¡Y también le vas a proteger! ¡Y le vas a enseñar todo lo que puedas! ¡Dile que su padre y su madre le quieren mucho a pesar de ser tan feo! ¡Y quiero! ¡Quiero que Minato ¡La música! ¡La música! ¡Por favor! Hace sentimental cualquier cosa que se diga ¡Minato! ¡Te lo juro! ¡Por mis muertos! ¡Voy a hacerle la vida imposible! ¡Por la vida de mi hijo Azuma! ¡Que yo! ¡Cuidaré de tu bebé! A few moments later ¡No ves! ¡Mómate esto! ¡Papá! ¡Es que es tal cual! ¡Eso es tal cual! ¡No soy tu padre! ¡Venga! ¡En tu casa! ¡Bravo!